Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, se nos rompió el amor de tanto usarlo, se nos rompió el amor de tanto usarlo, 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 Quiere tanto usarlo Quiere tanto usarlo Quiere tanto usarlo 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 Tanto usarlo